Ah, está la señora, justamente. A ver. Ay, no, no puede ser. La señora y la señorita. ¿Qué pasa? ¿Usted tiene algún problema conmigo? Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de nuestra querida Charito. Mónica Sánchez se junta con Lucecita para hablar un poco de estas escenas que han tenido juntas en Al Fondo Aysen. De Dadalita. Vamos a ver. La relación entre Charito y Dalila sigue más tensa que nunca en Al Fondo Aysen. Para la madre de Joel no funciona el para el amor no hay edad. Por eso fue directa y clara. No estoy de acuerdo con la relación que tienes con Joel. Madre e hija saliendo con mis hijos. Eso es una locura, es inaceptable. A ver, Charo, ¿qué te preocupa? ¿Su felicidad o el que dirán? Me preocupa que mi hijo salga lastimado. Ay, por favor, me estás juzgando sin conocerme, ¿ah? Déjalo vivir su vida, pues. Yo lo dejo vivir. Eso no significa que me mantenga ciega ante sus malas decisiones. Pero la verdad, yo no voy a alejarme de Joel, porque así no soy yo. Permiso. Charo debe evitar más enfrentamientos con Joel y mordiarse la lengua, aunque le cueste. Sí, estoy feliz. Soñé contigo y con todas tus bondades. Un ratito, me voy a ocupar de un asuntito, ¿ya? Oh, vieja, no seas palta, me estás espiando. No te estoy espiando. Estaba acá antes que tú llegaras. Y más respeto con tu madre. Ya volví, ya volví. Sí. Aquí estamos. Sí, 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 claro. Charo, tranquila. Adiós, confía, vuelve tus cosas. Por supuesto. Yo no tengo nada contra la señora. Yo tengo que cuidar de mi hijo. Mi hijo es enamoradizo. Es muy iluso y bastante irresponsable. Estaba en una edad, en la ya que la ya tiene que sentar cabeza. Ya se estaba encarrilando, ya está mirando el futuro con un poquito más de sensatez. Y pa, me lo vienen a desordenar. Fuera de las grabaciones, Charito y Dalira tuvieron un inesperado encuentro. Ah, está la señora, justamente. A ver, está. Ay, no, no puede ser. La señora y la señorita. ¿Qué pasa? ¿Usted tiene algún problema conmigo? No, acabo de declarar. Televisión Nacional. Qué bueno que está acá para saber por qué. Exacto, iba a quedar esta grabación de usted como testigo. Es un hombre hecho y no tan derecho, ¿no? Que está en camino de maduración. El público es testigo, que está volviendo un poquito más estable, maduro. Que está pensando en sentar cabeza y que no necesita un desorden, que no sabemos a dónde lo va a llevar. Porque yo no sé qué tan en serio se lo tome usted. Pues yo sí sé que me está tomando en serio. Y yo también a él. Entonces, a ese muchacho que le falta madurar, tal vez le convenga a una mujer madura que lo haga sentar cabeza. ¿Por qué tendría que descartarme de los planes de su hijo? Charito argumentó por qué no aprueba esa relación. Porque es un chico como que muy disperso y fácil de distraer. A ver, ¿cómo se explica usted que él ya estaba entusiasmado con una niña un poquito más joven, que vive al frente, bastante emocionado, bastante ilusionado? ¿Cómo se explica usted que de a la noche de la mañana, ahora, es usted la que lo distrae? ¿Sabe por qué siendo lo que no? ¿Sabe por qué nunca madura? Porque la mamá no lo deja. No, disculpen. Las actrices analizaron a sus personajes. Si yo ya dije, o sea, yo como Mónica celebro la juventud. Y no nos analicemos. O sea, celebro la relación de las mujeres contemporáneas con los hombres más jóvenes. Bienvenido sea. Como madre clásica, que es charo, conservadora, ¡uh, ni loca! Me pasa lo mismo. O sea, como Dalila yo no me hago problema. Está súper buena la química. Pero cuando me pongo a pensar que tengo dos hijos, así también grandes, y que venga una, de pronto también me voy a poner en ese plan. Entonces, ahí sí lo entiendo. Pero bueno, ya en personaje, el tema es que, pues, acá pensamos que la mamá no se debería meter y que él debería equivocar. Si es que se va a equivocar, que espero que no. Claro, pero la mamá no se debería meter, pero le metió a la señora a la casa. ¿Cómo haríamos? A ver, yo no estoy yendo a buscar el problema. El problema está en mi casa. Está prácticamente en mi habitación. ¿Y quieren que no opine? Tampoco, señores. Dalila y Charo continuaron en una discusión sin final. Encima la señora viene con chifón, viene con hija incluida. Y vienen en dupla, porque no solo perturban a uno, perturban a dos. En mi propia casa y en mi nariz, así que quieren que no me meta. Mira, le falta empatía de madre. ¿Cómo va a dejar a mi química? A mi química yo me la tengo que llevar a todas partes. Alójale usted en su casa, hágase cargo usted. Me lo llevo entonces. Pero usted se viene y se mete. ¿Cómo vamos a hacer? Charo tiene un límite. ¿Quién la manda a cocinar tan rico? Es que yo quiero probar todo lo que prepara. Lucecita agradeció por la oportunidad de integrarse a la familia del Fondo y Sitio. Ay, qué gracioso todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo como Lucecita. Y lo que va a pasar. No, increíble. Muy rico poder trabajar al lado de Mónica, tremenda actriz. Así que me siento privilegiada de poder alternar no solamente con ella, sino con todos los actores de esta linda serie tan querida por las familias peruanas. Y como yo comentaba en otra entrevista, yo siempre he visto la serie, pero jamás me imaginé como que luego verme dentro de ella. Entonces es, ay, hay un encuentro de sensaciones, de emociones, de sentimientos. Muy agradecida por la oportunidad. Tienen un ojo los guionistas que en verdad no se equivocan. Cada vez que viene alguien es alguien que suma, alguien que pone el ingrediente que falta, ¿no? Y creo que, creo que te lo he comentado fuera un poco, acá hay una, hay una, hay una genuina complicidad, ¿no? Hay una pureza, no solo de antecámara, detrás de cámara, o sea, real, que hace que todo sea muy divertido, ¿no? Hasta el antagonismo es un juego para nosotros, para que se entretenga el público. Mónica cree que Charito y Dalila no llegarán a las manos, aunque todo puede pasar en el fondo y sitio. No, todo tiene un límite, por favor, y en eso sí nos parecemos. Cada uno acá, se da su lugar. Aquí, sí, era en otros tiempos. Ay, me hubieran advertido antes de aceptar, por favor. No, es que Charito antes, Charito era de las que aguantaba, 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 hasta que, ¡plum! Hacía, ¿sabe qué hacía? Te metía al baño, a puerta cerrada, en off, en off se escuchaban las peleas, ¿no? ¡Wah, wah, wah! Y salía ellas, pero ya Charo no aguanta tanto como antes, canaliza mejor su energía, ya no necesita agredir a nadie, ya son otros tiempos. Somos polaitas, sí, súper, súper, sí, exacto, maduras, sí. Podemos dialogar, creo que el diálogo es la base de todo, aprendan, hay que dialogar. Por más que no te lleves... No te lleves tanto con mi hijo tampoco. Por más que no te lleves con tu suegrita, conversa con... Es para debatir, ¿ah? ¿Qué? Es para debatir. Entonces, para el amor, ¿hay edad o no hay edad? ¿No? Ahora, una madre de familia, o sea, si tu hija a los 18 años te dice, voy saliendo con alguien 15 años mayor. Busco a él 15 años mayor. Le digo, ¡ay, linda! Ah, qué lindo, disfruta. Averiguo quién es y voy y lo busco. ¿De verdad? Desaparece de la vida, ¿no? No, eso no se hace. Pero eso lo que ha hecho Charito... Está mal, entonces. Está mal. Bueno, no puedo ser perfecta. Algo más tengo que hacer. Claramente. Claramente, no te preocupes. No tenemos clarísimo eso. No, pues, o sea, como mamá sí me da como miedo. Por eso, pues yo digo, porque claro, ¿no? Uno, en su propia experiencia, dice, no, para el amor no hay edad. Claro, o sea, yo conozco a Itali cinco años menor que yo y digo, ah, bueno, si me gusta, me gusta, pues no pasa nada. Pero si es mi hija, es que depende de la perspectiva. Claro, y con tus padres también. Porque si tuvieras padres separados y tu mamá, por ejemplo, se fija en alguien mucho menor... No sé. ¡Gracias!